Ya, lo primero que vamos a ver, niños, son las normas de la clase y son sumamente importantes reforzar todo esto como se lo refuerzo todos los días que les hago clases. Aquí, primero, mantenemos nuestro micrófono apagado hasta que la profesora le indique que puedan activar el micrófono. Bueno, ¿ya? Esa es una de las reglas y normas de la clase acá virtual, porque estamos en clases virtuales. Otra de las normas para nuestra clase virtual es, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo, es estar en un lugar donde podamos estar tranquilos, sin ruido en lo posible, ¿cierto? Si la mamá, el papá, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, quien sea, el hermanito, la hermanita está viendo tele y usted tiene clases, lo ideal es que le diga, oye, puedes apagar un poquito la tele, yo tengo 45 minutos de clases. Solamente eso, para que yo me pueda concentrar, porque de repente les digo a ustedes ya, chiquillos, denme su opinión, ustedes habilitan el micrófono y atrás se les escucha, pero que toda la familia hablando. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¡Ha pasado! Y eso entonces dificulta que ustedes se concentren. Lo ideal entonces es que, vamos a comenzar la clase, mamá, papá, abuelito, abuelito, tío, tía, hermano, hermana, por favor, apaguemos la tele un ratito para que yo me pueda concentrar, porque son súper valiosos estos minutos, ¿ya? Esas son otras normas de las clases, ideal que se pueda cumplir. También, tenemos aquí, levantar la mano cuando quieren participar, es importante levantar la mano y no llegar y ¡pum! habilitar el micrófono. No, levantar la mano, ¿cierto? Y ahí recién cuando la tía les dice, ya chiquillos, a usted le toca hablar, esa persona habla. No llegar e interrumpir, ¿por qué no corresponde? Porque se hace un poco más lento esto de la clase, interrumpen al resto, me interrumpen a mí mientras estoy hablando, ¿ya? Y entonces, se levanta la mano y ubicarnos, vuelvo a repetir, en un espacio cómodo, en donde yo pueda estar tranquilo o tranquila, sin mayor ruido. Yo sé que algunos, la mayoría o hartos, tienen hermanitos chicos, o alguien está viendo tele, tratar de irse quizás a una pieza, en donde ustedes puedan estar cómodos, con buena iluminación, y así nadie los va a interrumpir los minutitos que tenemos de clases, que son sumamente importantes. Ya chicos, esas entonces son nuestras, y escuchar muy atento, es decir, presten atención, porque yo lo estoy mirando ahora en la cámara, y veo gente que se está paseando, otros que se ponen a bailar, otros que dan vuelta a la cámara, y eso no es prestar atención, ¿cierto? Prestar atención es estar en un lugar fijo, tranquilo, idealmente escuchando a la tía, a la profesora, o al profesor que les esté haciendo clase, pero no estar mientras la tía está haciendo clase, ah, estoy jugando ping-pong, no, o ah, me pongo a jugar cartas, no, ¿cierto? O me pongo a hacer dinosaurio, con plasticina, cuestión, no, ¿cierto? Me siento los minutos que corresponden para poder prestar atención a la clase, y no interrumpir a la tía Natalia, mientras está explicando algo, porque después se nos puede ir la idea, ya chiquititos, y lo último, para comenzar nuestra clase, cuando ustedes de repente están escribiendo en el chat, de repente leo un tía, un grito, pero yo lo leo como grito, y yo de repente leo, pero como estoy hablando y dando una idea, no puedo estar cortando cada un minuto la clase, porque no es fluida la clase, no fluye la clase, si ustedes están todo el rato, tía, 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 y me dicen, tía, que hoy día el cielo es azul, y yo quedo así con cara de, ya, cuéntenme más, o me dicen, tía, es que ayer me caí, como que no tiene relación con lo que estamos hablando, si al final de la clase siempre nos contamos cosas, pero hay minutos, hay momentos para poder hablar de eso, ya chiquillos, espero que hayan quedado muy claras las reglas de la clase, y evitamos comer durante la sesión, de repente nos da hambre, lo sé, sí, hay veces que nos toca justo almorzar, ningún problema, ya, apagamos la cámara en esos minutitos, comemos, y después la ponemos de nuevo para que la tía los pueda ver, pero eso chiquillos, ojalá que haya quedado clara, evitemos jugar, ven que eso yo lo había dicho, estamos ahí, de repente la tía está hablando, y hay uno que me está mostrando aquí todos los dientes, y yo digo, pero porque tengo que mirarle los dientes, ven, o se está dando vuelta en la silla, no, cierto, no corresponde, ya, chiquititos, dejo de compartir pantalla, respondo rápidamente las dudas, Ian, ¿qué pasó? Tía, al respecto, que me estaba paseando, era porque le estaba avisando a mi mamá que yo me metí a la clase. No te vi, mi amor, hablé en general. Y que me vine para arriba, porque abajo estaba metiendo mucha bulla. Ya, hijo, hablé en general, no te había mirado que te estabas paseando, ya, había hablado, no solo de esta clase en específica, hablé desde todo el mes de marzo y parte de abril que llevamos haciendo clases. Nada en específico, solo estoy recalcando las normas nuevas de las clases. Rafael, rápido para que podamos empezar, ¿qué pasó? Ya, Rafa, ya, ningún problema, mientras usted presta atención, tranquilito, ya. Sí, Benjamín, vamos a comenzar, ya también quiero aprender. Vamos a comenzar entonces, les comparto pantalla, porque hoy día vamos a trabajar matemática, nos atrasamos un poquito en dar las normas de la clase, así que vamos a comenzar. Miren acá, hoy día vamos a multiplicar por partes, vamos anotando, clase viernes 9 de abril, vamos a multiplicar por partes, ya, multiplicar por partes. Multiplicar por partes, vayan anotando, porque ahora vamos a anotar el objetivo que es más largo. Les anoto en el chat el nombre de la clase. Y luego vamos con el objetivo, nombre de la clase, multiplicar por partes. Sigo, ya, por los que se demoran un poquito más en escribir, se los dejo pegados en el chat, para que lo vayan escribiendo y el resto pueda ir avanzando conmigo. El objetivo que vamos a trabajar hoy, viernes 9 de abril, consiste en contar números naturales menores que 10.000, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, hacia adelante o hacia atrás, ya. ¿Ya? Vamos anotando el objetivo, dos minutitos que anoten el objetivo de la clase, contar números naturales menores que 10.000, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, hacia adelante o hacia atrás, ya. Ustedes me hacen con una seña si es que han escrito el objetivo. Yo los voy a esperar, ya, no se preocupen. Me van avisando. Me avisan, aquí estoy aceptando los que están. Voy a anotarles el objetivo de la clase igual en el chat. Objetivo de la clase, contar números naturales menores que 10.000, de 2 en 2, de 5 en 5, y de 10 en 10, hacia adelante o hacia atrás. Sí, le puedes sacar fotos al objetivo de la clase, ningún problema. Igual se lo escribí en el chat por si acaso. Muy bien, David, ya lo escribió. El resto, ¿cómo va, chiquillos? Bien, ahí a todos los veo escribiendo en su camarita. Bien, Gastón, bien, Annalí. Muy bien, Colón Baleón. El resto, bien, Luquitas. El resto, estoy aquí esperando que escriba. Ya, muy bien, Agustín Moraga. Ya, avanzamos entonces. Bueno, súper bien. Bien, miren acá, tenían una actividad en la clase anterior, donde había que practicar con unos números que estuvimos viendo, la propiedad distributiva, ¿se acuerdan? Bien, Maite. En la número 1, ¿quién nos puede decir cómo la completó David? Nos levantó la manito. Después, la 2 PIA. Bueno, ya, vamos, David. David, cuéntanos, ¿qué pusiste en la número 1? Yo también lo voy a ir desarrollando en mi cuaderno. Ya. 8 por 103, ¿esa? Sí, 85 por 103, ¿es igual a? Es igual a... Le lo mismo. 8155. Eso, eso, igual. Le lo igual. ¿Cómo lo desarrollaste, hijo? 85 por 100, más 3, es igual a 8755. Después, 8500 más 255. Ya, lo empezaste a descomponer hacia abajo, ¿cierto? Muy bien, David. Y el total, 8755, ¿cierto? Muy bien, David. Súper bien. La número 2, PIA, y la 3, Agustín. ¿Ya, PIA? Ya. 123 por 102. 123 por 102. 123 por 100 más 2 es igual a 12.546. Muy bien, chicos. Si tienen ustedes correcto eso, se hacen un ticket. Si no, lo van corrigiendo, ¿ya? Muy bien. Vamos con la 3, Agustín. ¿213 por 110? ¿213 por 100 más 10? Ya, 100 más 10. ¿Y eso cuánto nos dio, Agustín? 2.323.430. 430. ¿Está correcto? Ay, me salió un gallito. ¿Está correcto, chiquillos? ¿Les dio lo mismo o no? Sí, muy bien. También me dio lo mismo. Vamos entonces con la siguiente. Practiquemos la propiedad distributiva. La número 1, Annalie. ¿Qué dice? 12 por 3 más 2. Igual. Sí, igual. 12 por 3 más 12 por 2. Muy bien. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, Annalie? Es que estoy en el disco con mi papá y nunca me dijo cuál era el resultado. 12 por 3 nos da 36. Más 12 por 2 nos da 24. Entonces, 36 más 24 nos da... 36. 36. 36 más 24 nos da 6. 6. Ya, te faltó terminar justo el último ganchito. Pero muy bien, Annalie, ¿ya? Luego las dos. Rafael Alcota. 23 por 7 más 5. ¿Cuánto es, Rafita? Fuerte, Rafa, porque se te escucha abajo. Igual se te escucha abajo. ¿Cómo? Ya, ¿cómo lo resolviste? Ya. Primero, el 23 por... A ver. ¿23 por? 7 más 5. Ya. El 23 por 7 más 27 por 5 igual a 276. Muy bien, 276. Si lo tiene bueno, un ticket, si no, lo va corrigiendo. Vamos con la número 3. Vamos con la número 3. 95 por 9 más 7. ¿Qué nos va a decir la número 3, chiquillos? Hay varios que hicieron la tarea. Vamos levantando la manito. ¿Qué nos va a decir la número 3, niños? Pía. Pía siempre nos quiere colaborar. Y después David la 4, ¿ya? Ya, Pía. Sería 25 por 9 más 25 por 7. 95, hija. 95. ¿Ya? El resultado nos da... ¿Cuánto nos da? Nos da... Nos da... Cuatrocientos... Cuarenta y dos... Cuarenta y dos... Doscientos veinticinco. ¿Segura? No. A mí me dio otra cosa. A ver, espérame, Tiare. ¿Cuánto te dio? Ahí la Tiare me está levantando la mano desesperada. Mil quinientos veinte. ¿Mil quinientos veinte, segura? ¿Segura? Cinco y cinco son diez. Uno, seis, más cuatro, son diez. Más uno, once. No. ¿Cuánto es entonces? Agustín. ¿Y a la tres? Agustín. A mí también me salió mil quinientos veinte. ¿En serio? La tía no sabe sumar a la rápida. No le puedo creer. Me retiro... Profe, usted fue... Me retiro de la pedagogía. Porque a todos nos dio quinientos veinte. Mil quinientos veinte. Profe. Dime. Las reglas. A mí me dio... Ya. ¿Qué reglas? Las reglas. Las normas. Las normas. Sí, pues. Seis, seis, cinco. No podemos activar el micrófono. No. Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Igual lo activan, pues, chiquillos. Ya. Muy bien. Muy bien los resultados que me dieron. Y nos queda la última. ¿Quién nos iba a decir la última? Ciento veinticuatro por ocho más seis. ¿Cuánto es? Seiscientos setenta y cuatro. ¿Qué me está gritando ahí sin que haya escuchado las normas de la clase? Ya. Agustín, que era el que me había dado el resultado último, pero ahora nos iba a desarrollar la actividad. ¿Cuánto es, Agustín? ¿Cómo lo hiciste? Lo hice ciento veinticuatro por ocho, más ciento veinticuatro por seis. Ya. ¿Y eso cuánto nos da en total, oye? Ya no me voy a arriesgar diciendo algún resultado. Mil. Mil siete. Mil setecientos treinta y seis. Ya, muy bien. ¿Quién ahí le sopló? Para darle el muy bien al que le sopló también. Ya. Ya, muy bien, Agustín. Mil setecientos treinta y seis, chiquillos. Si ustedes tienen el mismo resultado, se hacen un ticket. Si no, lo van corrigiendo. Bueno. Muy bien. Vamos a avanzar. La siguiente actividad. Bueno, había que completar la tabla del dos hasta el doce. Hay algunas que me llegaron al correo. No les voy a preguntar una por una la tabla, pues, chiquillos. Sino que les estoy mostrando lo que tenían que hacer. ¿Ya? Y vamos a comenzar con lo de hoy, entonces. Miren acá. Miren la pantalla. Miren la pantalla. Tenemos contar de diez en diez. De cien en cien. Y de mil en mil. Acá, en el primer cuadrito, tenemos tres números. Un uno, un uno y un cero. Ya. Son tres fichas. Dos fichas con el número uno y una ficha con el número cero. ¿Cuántos números diferentes se pueden armar? Entonces, ustedes en su cuaderno van a anotar el uno, uno, cero. Y van a ir armando números. Como ciento diez, ciento uno. Vayan armando. ¿Cuántos pueden armar ustedes? Y me van diciendo. Espera un poquito, Santiago. Vamos a ver los números que ustedes van armando. Annalie y después Santiago. Ya, Annalie. ¿Qué número armaste? Formaste. Profe, una pregunta. ¿Qué hay que hacer? Hay que el número, los tres dígitos que están en pantalla. El uno, el uno y el cero. Son tres fichas, ¿cierto? Dos fichas con el número uno y una ficha con el número cero. ¿Cuántos números tú puedes armar con esas tres fichas? Yo les dije que podía armar el ciento diez, como aparece ahí. Y también les dije que podía armar el ciento uno, ¿cierto? Si los voy cambiando, puedo ir armando diferentes cifras, diferentes números. Entonces, Santiago, ¿qué cifra pudiste armar tú? ¿El qué número hice? Sí. Con esa ficha hice el once. Pero son tres números, Santi. Ah, el ciento... El ciento... El ciento... El ciento diez. Ya, el ciento diez, muy bien, tal como aparece en la pantalla. Y el ciento... El ciento uno, ¿verdad? ¿Alguien armó otro número? Chiquillos, una vez que ustedes hablen, vayan bajando la manito. Pía, ¿qué número armaste tú? Yo... ¿Con la de arriba o con la de abajo? Con la de arriba. ¿Hay más números o no? Sí. Cuéntame. Está el ciento... Ciento... No, no hay más números. Ah, ya, no me estén cuenteando ahí con los números. Ya, pía, entonces con los tres dígitos que hay abajo, cuatro, el siete y el cinco. Ahora sí podemos armar más, pía. Dime alguno. Cinientos cuarenta y siete. Cinientos cuarenta y siete. Muy bien, pía. Ian, ¿qué número puedes armar tú con esos tres... Con los tres... Con las tres fichas que hay? Cuatrocientos cincuenta y siete. Cuatrocientos cincuenta y siete. Muy bien, Ian. Annalie. ¿Vos con la de arriba o con la de abajo? Con la de abajo. Cuatrocientos... Setenta. Cuatrocientos qué? Fíjate en las fichas que hay. Es un cuatro, un siete y un cinco. Y tú tienes que armar distintas cifras. Con esas tres cifras tú tienes que ir armando números. Cuatrocientos... Treinta. Pero es un cuatro, un siete y un cinco, Annalie. Cuatrocientos setenta y dos. Es un cuatro, un siete y un cinco. Ya armamos el quinientos cuarenta y siete. Armamos el cuatrocientos cincuenta y siete. ¿Qué otro número podemos armar con esas tres cifras que aparecen ahí? ¿O le damos el pase a otra persona? Pero ahí se nos silenció. ¿Tiare? Setecientos cuarenta y cinco. Setecientos cuarenta y cinco. Muy bien, Tiare. Agustín. Setecientos cincuenta y cuatro. Setecientos cincuenta y cuatro. Muy bien, Agustín. Tenía aquí a Jimmy. Jimmy. ¿Volvió Jimmy o no? Déjame leer el chat. Rafael. Yo me toro los números que se podían. Primero era el sietecientos cincuenta y cuatro. Después cuatrocientos setenta y cuatro. Setecientos cuarenta y cinco. Y quinientos setenta y cuatro. Quinientos cuarenta y siete. Y quinientos cincuenta y siete. Ya. No logré escucharte todo, pero la idea es que me dijeras uno nomás para que el resto también pudiera participar, Rafael. Ya. Santiago. Cuatrocientos cincuenta y siete. Cuatrocientos cincuenta y siete. Ya. Muy bien. Está el quinientos cuarenta y siete. Cuatrocientos cincuenta y siete. Setecientos cuarenta y cinco. Setecientos cincuenta y cuatro. Y cuatrocientos setenta y cuatro. Cuatrocientos setenta y cinco. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? Levanten la mano. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. ¿Cierto? Podemos ir armando números con las distintas cifras. Bajen la manito, niños. No interrumpan la clase a cada rato. Seguimos. Ya. Miren acá. Ahora vamos a identificar. Presten atención. Vamos a identificar el conteo que podía haberse realizado en cada caso. La primera dice cuatro mil seiscientos sesenta y ocho. Luego cuatro mil setecientos sesenta y ocho. Después cuatro mil ochocientos sesenta y ocho. Cuatro mil novecientos sesenta y ocho. Cinco mil sesenta y ocho. Y después nos queda un espacio en blanco. Vayan viendo las tres. Hoy ando con gallitos hoy día todo el rato. Vayan viendo las tres. Y me van diciendo de cuánto en cuánto va. La letra A. ¿De cuánto en cuánto va, Annalie? De diez en diez. ¿Segura? Yo les voy a dar tiempo para que piensen. Ya vean primero la secuencia. Vean el conteo numérico. Vean si cambian la unidad, la decena, la centena. Y ahí responden. Nadie los está apurando. Alberto. ¿Va en cien en cien? Va de cien en cien. Muy bien, Alberto. La letra A entonces va de cien en cien. ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos con la letra B. ¿Quién nos va a decir la letra B? Benjamín Carvajal, la letra B. Dígame, Benjita. Lo que me estoy confundiendo es que va para atrás o para adelante. Eso hay que fijarse. Mira, dice mil novecientos noventa y uno, mil novecientos ochenta y uno, mil novecientos setenta y uno. Por lo tanto, ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? Retrocediendo. Ya. ¿Y de cuánto en cuánto? ¿Qué me estás hablando? Diez en diez. Muy bien, Benjamín. De diez en diez. Correcto. Bien, chiquillos. Vamos con la última. Atentos. ¿Ya? Dice mil novecientos cincuenta y cuatro. Dos mil novecientos cincuenta y cuatro. Tres mil novecientos cincuenta y cuatro. Cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro. Lucas Millacoy. Mil en mil. Mil en mil. Muy bien. Felicitaciones, chicos, porque ustedes reconocen rápidamente, identifican el conteo de cuánto en cuánto va. Muy bien, vamos a continuar porque hoy día vamos a hacer hartos ejercicios, así que muy atentos. Los que ya han participado, bájenme la manito para poder ver las otras cámaras. Ya, porque el vejita me estaba levantando hace rato la manito y yo no lo veía porque los que levantan la manito en la pantalla se ponen primero. Entonces, los que me hacen así nomás con señas, yo me cuesta verlos después. Seguimos entonces. Miren acá. Tenemos hartos billetes. Tenemos los billetes A y los billetes B. Primero lo que vamos a hacer es contar cuánta plata hay en el cuadrito A. Vamos contando. Nadie los apura. Vamos contando cuánta plata hay en el cuadro A. Desde los billetes más grandes hasta las monedas. Gabriela, mira Gabriela, ya me respondió Gabriela. ¿Cuánto hay Gabi? Gabriela. Cuatro mil quinientos. Veinte. Ya, muy bien ahí, el veinte. Muy bien Gabi. Ya, en palabras, después ustedes en su cuaderno lo van a escribir con palabras. Mientras tanto acá lo escriben con las cifras como lo hemos visto. Miren la imagen dos. Hay muchos billetes y las otras son moneditas de diez. Miren bien cuántos billetes son. Vamos a ver. Espérenme qué pasó con las normas de la clase. Aquí me voy a empezar a sacar el pelo. Vayan contando los billetes. Yo también los voy a contar. Espérense que quiero que aquí los chiquititos que yo no alcanzo a ver, quiero que me respondan. Gastón Cavieres. ¿Cuánto es la letra B? ¿Cuánto es la letra B? ¿Ocho mil diez? ¿Cuánto? ¿Ocho mil noventa? Muy bien, Gastón. Súper bien. Excelente. Muy, muy, muy bien. Ya le estamos dando la oportunidad a que todos participen. Ya después no se vayan a enojar que la tía hoy día no me dejó participar. Y no, pues todos. Vamos bajando la manito a los que ya han participado. ¿Ya? Miren acá. Acá también tenemos unos amigos que están contando dinero. Josefina y sus amigos están contando el dinero que han ahorrado para comprar su cómic favorito. Yo creo que ustedes también tienen un cómic favorito o un álbum favorito de las princesas, de las... Ah, ven que primero me hacen no y después sí. Sí, pues todos tenemos algo favorito que nos gusta. Ellos se quieren comprar un álbum, o sea, un cómic, perdón, favorito. ¿Cuánto dinero tendrán ahorrado? A ver si les alcanzará. ¿Cuánto dinero tendrán ahorrado los niños acá? Ian. ¿Cuánto dinero tienen? No se te escucha, cariño. Cinco mil seiscientos ochenta. Muy bien. Todos iban en el mismo conteo, ¿cierto, chiquillos? Sí. Oye, que contamos rápido el dinero. Eso sí lo contamos rápido. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. No puedo estar leyendo el chat, niños, a cada rato porque escriben puras cosas que no corresponden a las clases. Miren. Miren entonces, acá este cuadro. Comenten las monedas de diez que tiene Josefina y sus amigos. ¿Cuántas monedas de diez tenían? A ver si tenemos buena memoria. ¿Cuántas monedas de diez tenían? Los que ya participaron, les estoy bajando la manito. Los que ya participaron, les estoy bajando la manito. ¿Cuántas monedas de diez había Matilda Barea? ¿Cuántas monedas de diez tenía Josefina y sus amigos? ¿Cuántas monedas? No sé. Ya. Hay que estar, ven que tienen que estar atentos, chiquillos. David, ¿cuántas monedas de diez tenía? Ocho. Ocho monedas de diez, muy bien. Luego dice Josefina y sus amigos tienen ochenta, ocho monedas de diez, perdón. Ocho monedas de diez, ¿cierto? En el conteo anterior, ¿cuál es la posición del dígito que cambia? Cuenten las monedas de cien que tienen. ¿Cuántas monedas de cien tenían? ¿Colomba León? ¿Cuántas monedas de cien tenían? Josefina y sus amigos. Seis. Muy bien, excelente. Josefina y sus amigos tenían seis monedas de cien y eso es seiscientos. Seiscientos. Muy bien. Vamos con la letra C. Dice, ¿de cuánto en cuánto deben contar para saber la cantidad de dinero que tienen en billetes de mil? ¿Qué dígito cambiará? ¿De cuánto en cuánto? David, ya te vi. Falta que me hagas así nomás. De mil en mil. De mil en mil. Muy bien. Súper bien, David. Va de mil en mil, ¿cierto? Excelente. Y abajo decía, ¿cuánto dinero tenían ahorrado? Tenían cinco mil seiscientos ochenta. Ya lo dije yo. Vamos entonces. Miren ahora. Ahora presten atención. Al contar de diez en diez niños, de cien en cien, de mil en mil, agregas o quitas dependiendo de si el conteo es hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Habíamos visto algunos ejercicios en donde el conteo era hacia adelante y habían otros que eran hacia atrás. Para representar el conteo se pueden usar monedas de diez, de cien, billetes de mil. Al contar de diez en diez, el dígito que cambia está ubicado en la decena, ¿cierto? De diez, por lo tanto, mil diez, mil veinte, mil treinta, mil cuarenta, mil cincuenta, mil seis, mil sesenta. Hago el conteo de diez en diez, hacia adelante, avanzando. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Súper bien. Cuando contamos de cien en cien, el dígito que cambia está ubicado en la centena, de cien, ¿cierto? Miren acá tenemos el ejemplo de conteo de cien en cien hacia atrás. Parto. Ocho mil setecientos cuarenta. Ocho mil seiscientos cuarenta. Ocho mil quinientos cuarenta. Ocho mil cuatrocientos cuarenta. Ocho mil trescientos cuarenta. Y ocho mil doscientos cuarenta. Voy de cien en cien, pero hacia atrás. Me voy devolviendo en la centena. Está de cien. No se les olvide el valor posicional de cada uno de estos. Miren ahora. Cuando quiero contar de mil en mil, el dígito que cambia está ubicado en la unidad de mil. Este ejemplo va de mil en mil avanzando hacia adelante. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil. ¿Verdad? ¿Cómo vamos hasta el momento? Sí, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ya. Súper bien. Muy bien, chicos. Annalie, ¿qué pasó? No pasó nada, profe. No tengo ninguna duda. Ya. Estaba arriba la manito. Por eso pregunté. Vamos bien, entonces. Miren ahora. Continúen ustedes. Acá. Ustedes van a realizar los conteos que aparecen. Hay que contar de diez en diez hacia atrás. Y se parte desde el nueve mil novecientos cuarenta. Y ahí tienen que retroceder diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Háganlo ustedes. Y después me lo dicen. Me levantan la manito y lo van haciendo. ¿Cómo quedaría? Yo también lo voy a hacer aquí en mi cuaderno. Acuérdense que va de diez en diez hacia atrás. A ver cómo quedará. Lucas Millacoy. Sería nueve mil ochocientos noventa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acuérdate. Vamos de diez en diez. Fíjense bien. Nadie lo está apurando. Fíjense bien. Va de diez en diez. Le voy quitando diez. ¿Cómo parto entonces acá? Lucas, ahora sí. Luquita, ¿te quedaste con la manito arriba? Eh, a ti. Nueve mil ochocientos noventa. Ese es el último. Este, ese es el último que queda acá, Luquitas. Pero el que sigue. Nuevecientos. Pero, ¿qué pasó con el que gritó? Lucas no estaba diciendo. Gastón. Nueve mil ochocientos ochenta. Va de diez en diez, chiquillos. Nueve mil novecientos cuarenta. Le quito diez. Nueve mil novecientos treinta. ¿Sí o no? ¿Ahora sí, Gastón? ¿O le damos el pase a otro? Vean bien. Vean bien primero. Nueve mil novecientos cuarenta. Después, le vamos quitando diez. Nueve mil novecientos treinta. Pía. Nueve mil novecientos treinta. Nueve mil novecientos veinte. Nueve mil novecientos diez. Nueve mil. O sea, nueve mil ochocientos. No, novecientos. Novecientos. ¿Y por último? Eh, mil. Mil ochocientos. Nueve mil ochocientos. Nueve mil ochocientos. Noventa. Muy bien, Pía. Súper bien. Vamos con la siguiente, la letra B. Vayan escribiéndola en el cuaderno para que ustedes lo puedan ir resolviendo mientras. ¿Qué nos va a decir la letra B? Yo también lo estoy escribiendo. Va de cien en cien hacia adelante y parte con el siete mil quinientos cuarenta y uno. ¿Qué nos va a decir la siguiente? ¿Qué nos va a decir la siguiente? ¿Qué nos va a decir la siguiente? ¿Alguien ya la tendrá hecha? Annalie, la tercera Gastón. Prepárate con la tercera. Profesor, otra duda. No era eso. Todavía la estoy resolviendo. ¿Qué pasó, Annalie? Ya, Gastón, la segunda. Habilita tu micrófono, hijo. ¿Siete mil seiscientos cuarenta y uno? Siete mil seiscientos cuarenta y uno. ¿Después? ¿Después? Pero Gastón, mira, yo tengo mi cuaderno acá y lo hice avanzando. ¿Lo hiciste en el cuaderno o no? No. Miren, ven. Ya. Yo le voy a decir siete mil seiscientos cuarenta y uno. Estoy avanzando a la centena de cien, ¿cierto? Siete mil setecientos cuarenta y uno. Siete mil ochocientos cuarenta y uno. Siete mil novecientos cuarenta y uno. Voy avanzando la centena de cien. ¿Ya? ¿Me siguen? Súper bien. Y nos queda la última. La última dice, va de mil en mil hacia adelante. Va de mil en mil hacia adelante y parte con el trescientos veintiuno. Uno al trescientos veintiuno le voy agregando mil, ¿verdad? Ahí hay varios que me levantaron la manito. Voy, voy, voy. ¿Quién nos va a decir? Alberto. A ver, Alberto. Habilita tu micrófono. Tía. Ay, tía, ¿ahora? Ahora sí. El de mil en mil, ¿cierto? Sí, parte con trescientos veintiuno. Después viene el de mil trescientos veintiuno. Muy bien. El de mil trescientos veintiuno. Después viene el de tres mil trescientos veintiuno. Después cuatro mil trescientos veintiuno. Sí. Y después viene el de cinco mil trescientos veintiuno porque avanza en mil en mil. Excelente, Alberto. Excelente. Muy, muy bien, chiquillos. Súper bien. Ya, miren. Miren acá. Atención también. Identifica el conteo que podría haberse realizado en cada caso. Identifica el conteo que podría haberse realizado en cada caso. ¿De cuánto podrá ser? El primero dice cuatro mil seiscientos sesenta y ocho. Cuatro mil setecientos sesenta y ocho. Cuatro mil ochocientos sesenta y ocho. Cuatro mil novecientos sesenta y ocho. Eso ya lo vimos. Y cinco mil sesenta y ocho. Y después, ¿qué podrá haber, Alberto? Cien. Este va en cien en cien, ¿cierto? Sí. Y después viene el de cinco mil ciento sesenta y ocho. Excelente. Oye, un aplauso. Súper bien. Vamos con la segunda. Mil novecientos noventa y uno. Mil novecientos ochenta y uno. Mil novecientos setenta y uno. ¿Y qué no me va a destacar en la incógnita? Analy. Mil ochocientos... No. Mil novecientos ochenta y uno. Sesenta y uno. Fíjese bien. Sesenta y uno. Casi. Vamos ahí. Tenemos que reforzar un poquito el conteo. Vamos bien. Vamos con la última. Mil novecientos cincuenta y cuatro. Dos mil novecientos cincuenta y cuatro. Tres mil novecientos cincuenta y cuatro. Cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro. Gastón. Cinco mil novecientos cincuenta y cuatro. Muy bien, Gastón. También un aplauso. Súper bien. Ya, chiquillos. Miren la hora que es. La tía. Puro ejercicio. Hemos trabajado súper bien hoy día. Acá van a escribir. Les voy a explicar lo que tienen que hacer. Escribe el número representado a partir de los billetes y las monedas. Tal como lo hicimos al principio de la clase. Van a contar cuántos billetes hay. Cuántas monedas. Y pongan ustedes el total. Lo mismo para la A, B y C. ¿Ya? Luego, resuelve las guías de conteo numérico. Guía uno, dos y tres. Que se adjuntan. Ahora, se las voy a mostrar. Hice harta tarea hoy día, pero. Estas guías me gustan. La que les voy a mostrar ahora. Espérenme un segundito para poder ponerla. La guía número uno. Miren, esta guía está acostada. Así que hay que imprimirla en lo ideal para poder resolverla. Pero acá dice, cuenta de tres en tres empezando desde el cero. Y ustedes tienen que armar la figura que aparece acá. ¿Ya? Acá salen las instrucciones. Para realizar los dibujos tienes que unir los puntos contando según la cantidad que indica sobre cada uno de los puntos. ¿Cómo tienes que empezar? Contando de tres en tres empezando por el cero. Lo mismo acá. Cuenta de cuatro en cuatro y acá también se empieza por el cero. ¿Ya? Luego, les estoy explicando rapidito las actividades. Luego, la actividad dos. Actividad dos. Voy a la actividad dos también de conteo porque hoy día hemos hecho conteo. Contar de dos en dos, comenzando desde el uno y termina en el ochenta y nueve. Por lo tanto, uno más dos son tres, más dos son cinco, más dos son siete. Y ahí ustedes llegan al ochenta y nueve. Luego, pinta el mismo color todos los cuadros en la cuadrícula de abajo con los números que hayas escrito arriba. Aquí abajo lo van a pintar y ahí me van a decir qué figura arman. ¿Ya? Esa es la segunda guía. Y la tercera guía, chiquillos, son todas así, de unir y de puntitos y cosas así. La tercera guía es la siguiente. Miren acá. Unir puntos de nueve en nueve, ya iniciando por el tres. Aquí son los barriles que se mete el chavo del ocho y acá está el Kiko. Entonces, ustedes van a formar acá la imagen que corresponde. Ya, chicos, yo les voy a mandar inmediatamente estas guías. No me las manden hoy día, tienen todo el fin de semana para hacerlas. Y hasta la próxima clase de matemática. Ya, chiquititos, ¿cómo quedamos hoy día? ¿Cómo que ahí? Ya, ¿les gustó? Un besito, descansen, pórtense bien. Profe, espera un momento, es que van a ocupar la plataforma. Por eso, un besito. Profe, espérense. Buen día. Cuídense, descansen. Cuando no van a dar la respuesta al examen. Cuídense, descansen, pórtense bien. Cuídense, descansen.